Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este, su canal. Hoy vamos a hablar acerca de lo último que está pasando en Estados Unidos. El Senado entorpece el proceso de aprobación para el cheque de los $1,400. Gracias por sintonizarnos. Por favor, suscríbase a este canal. Denos un me gusta y así usted podrá recibir todos estos videos. Recuerde, este mes de marzo le estamos invitando muy cordialmente a que usted se suscriba a este canal. Que le dé un me gusta a cada uno de los videos para que usted pueda participar en el sorteo de este libro. Este libro lo estamos entregando un libro por día. Así que usted participe, invite a sus amistades, comparta este video que usted puede recibir este libro completamente gratis. Es en base al sorteo que usted lo puede recibir. Es un libro para aprender a preparar impuestos o por lo menos entender cómo funcionan los impuestos dentro de este país. También estaremos sorteando en este mes de marzo el libro de Iniciando un negocio en Estados Unidos. La alternativa, conozca los detalles, cómo puede usted empezar un negocio de limpieza, un negocio de bisutería, un negocio de pastelería, vender pasteles, vender comida, los lunches. Esto es el país de las oportunidades en el cual usted puede trabajar y ser su propio jefe. Trabaje para usted mismo. Estos detalles usted lo va a saber en este libro. Participe, denos un me gusta a este video y comparta con todos sus amigos y amistades y familiares para que todo el mundo pueda ver y beneficiarse de esto. Regresamos con lo último de la aprobación del cheque del estímulo en el Senado. El proceso está entorpecido. El Senado de los Estados Unidos está realizando el debate para aprobar el plan del estímulo de los 1.9 billones que planea ayudar al país a salir de la crisis desatada por la pandemia. Esta reunión se vuelve a dar luego de un extraordinario retraso de mediodía, por una alerta de un posible ataque al Capitolio. Aquí pasa de todo. Hasta el momento todo apunta a que este se alargará hasta el día sábado, hasta mañana. Y ya que se ha propuesto entorpecer en lo más que se pueda el proceso por parte del Partido Republicano. El senador Ron Johnson forzó a que se acepte la lectura de las 628 páginas del proyecto de ley. Solamente este proceso duró 10 horas y 44 minutos. Después empezó el debate que se está dando en estos momentos y que puede llegar a durar otras 20 horas más. Por su parte, el senador Johnson aseguró que desea alargar lo máximo posible ese periodo de voto de enmiendas. Ahora los senadores están debatiendo la maratón de votos sobre enmiendas, el proyecto de ley, en su mayoría de opositores republicanos, que prácticamente todas destinadas a ser rechazadas. Eso pondría al Senado en camino de aprobar su versión revisada de la masiva iniciativa de ley. Cada senador podrá tener dos minutos de debate, pero tendrá la posibilidad de ocupar más tiempo si es que lo necesita. Demora tras demora. Una de las medidas más llamativas son los pagos directos de $1,400 dólares. A los contribuyentes que tengan ingresos inferiores, a los $80,000 dólares anuales por persona o $160,000 si es una pareja. También el plan incluye un rescate de $350,000 millones para gobiernos locales y estatales. $20,000 millones de dólares para un plan nacional de vacunación y otros $50,000 millones para las pruebas del COVID-19. Además de ampliar hasta agosto las ayudas al desempleo que caducan el 14 de marzo. Por su parte, el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, expresó, no importa lo que tardemos, el Senado va a mantener activa su sesión para terminar el trabajo en el proyecto de ley de esta semana. Algo que muchos están escuchando durante estas reuniones es el término bote a rama. Básicamente, esta palabra englobada, lo que está pasando, ya que es el término que se utiliza y se realiza en una serie de maniobras para evitar votar sobre las enmiendas. Pero como en este caso, existen una reconciliación presupuestaria que ha sido usada por los demócratas para adelantar el proyecto. No se puede hacer estas maniobras. En otras palabras, los legisladores no pueden votar sobre un proyecto de ley que está en reconciliación hasta que absolutamente todas las enmiendas hayan sido aceptadas. Esto provoca tensión entre ambos partidos, ya que esto solo genera que más tiempo pase y no se tomen decisiones rápidas. Por su parte, el Senador Schumer llamó a Johnson en un discurso en el piso el día jueves y dijo Todos sabemos que esto es simplemente para retrasar lo inevitable. Los republicanos alegan que el enorme precio de la propuesta ignora las prometedoras señales de que el fin de la pandemia está a la vista. Y que la dañada economía se está recuperando. Pero muchos difieren sobre esto, ya que los expertos en salud aseguran que la pandemia está lejos de terminar. Mientras tanto, este jueves los líderes demócratas hicieron más de una decena de adiciones tardías al paquete. Lo cual ha mostrado la necesidad de crear un apoyo unánime por parte de todos los senadores. ¿Qué opina usted de esta noticia? Debemos esperar para saber qué sucederá al pasar de las horas. Esta respuesta la podremos tener el día de mañana. En otras noticias, Donald Trump vuelve a ser demandado. Eric Schwalwell, ex-manager del juicio de la Cámara de Representantes, demandó al presidente Donald Trump, a su hijo Donald Jr. y a Rudy Giuliani y al representante republicano Mo Brooks por incitar a la insurrección en el Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero. Esta demanda se acaba de presentar el día de hoy por Schwalwell, en donde enfatiza que busca responsabilizar a Trump y sus aliados de la incitación del acto que sorprendió al país. Esta demanda se une a otros problemas que enfrenta Trump tras las crecientes presiones en las investigaciones de los comités de la Cámara que buscan sus registros financieros. Así como en investigaciones criminales relacionadas con el negocio privado y sus acciones post-electorales. Pero hasta el momento no ha sido acusado de ningún delito. Mientras tanto, sale a la luz la noticia en donde se expresa que el presidente de la nación, Joe Biden, canceló el ataque aéreo contra el segundo objetivo en Siria. La semana pasada, ya que una mujer y niños fueron vistos en el área. Debido a esta presencia de civiles, solo un objetivo fue bombardeado. El presidente había tomado la decisión de cancelar el ataque aéreo a último momento, después de divisar a estos civiles cerca del punto próximo de lanzamiento. Se sabe que la administración Biden envió un mensaje privado a Irán luego del ataque y dijo un funcionario de la administración del mandatario. Así que esto es lo que tenemos por ahora. Esperemos que esta tarde y noche y el amanecer del sábado nos vengan con un nuevo día, con una buena noticia para que usted pueda decir ya estamos cerca del estímulo. Recordemos que ya estamos a 5 de marzo. Muchos de los programas vencen el 14. Es decir, estamos a una semana y unos pocos días más de que esto suceda. Y que si no se pone la firma del presidente, muchas personas quedarán a merced del hambre, a merced del peligro o de los despidos, de las evacuaciones de sus casas. Esto no queremos que suceda. La gente se va a quedar fuera de recibir los beneficios del desempleo. Niños sin comer, padres de familia sin el sustento para llevar un pan a su familia. Amigas, amigos, a continuación vamos a hacer el sorteo del libro del día de hoy. Usted debe suscribirse a nuestro canal, compartir el video y esperar ser el afortunado o la afortunada. Aquí vamos al sorteo. Y aquí tenemos al nuevo ganador del libro del día de hoy, Jacqueline Polanco. Jacqueline Polanco se hace acreedora al nuevo libro del curso Express 1040. Por favor, señora, comuníquese con nosotros, escríbanos un correo electrónico para poder enviarle este libro sin costo. Usted ha sido la ganadora de este día.